Informe Municipal El asesor general del gobierno municipal participó de la entrega de reconocimientos por parte del Ministerio de Educación a maestros y maestras que cumplieron más de 30 años de servicio. A todos realmente en nombre del alcalde anticipamos esta gratitud eterna en nombre del pueblo de Yacuiba y de las poblaciones rurales porque con pocas cosas, hay veces con muchas dificultades en la infraestructura y en el equipamiento, los docentes, los profesores se dan modos para entrar a las clases, para cumplir sus tareas. Y tal como estaba previsto, funcionarios municipales realizaron trabajos de desmalezado y limpieza del casco viejo de nuestra ciudad. ¡Gracias!